Hola, hola familia, que tal como estáis? Bienvenido un día más al canal, mirar corazón en esfera, ya tenemos las rebajas, las primeras rebajas He preguntado hoy en la caja, han empezado desde el jueves pasado, bueno hoy estamos a miércoles, ya casi una semanita Aquí tenemos esta blusa de manga larga, la tela es muy finita, como está fatinada Y se transparenta un poquito, lo tenemos en estos tres tonos, estaba a 15,99 y se queda a 13,99 o 95 ya Más o menos, aquí tendríamos otra, esta que bonita es, lo mismo se queda por 13,99, es que hay una tienda con 95 y otra con 99 Lo hay también en color blanca, aquí tenemos esta de manga corta, lo mismo por 13,99, mirar es finita, se transparenta Había un montón, esta también por 13,99 y estaba a 15,99, pues 12 euritos de rebaja Aquí tendríamos otra de puntos, por 13,99, también la hay en color azul Y aquí esta está a 19,99, está a 21,99, pues tiene 2 euritos, 3 euritos, todas estas tienen el mismo precio en esta parte de aquí El mismo precio, esta también, esta era muy bonita, de manga larga La tela también estaba muy agradable Y había un montón de tallas Esta que tiene un euro Está a 17,99 y se queda a 15,99 O sea, digo, oh, que rebajotas Este, 9,99 Estas son las más, lo más económico que he visto eran estos Mira, ahí tenemos un montón, diferentes estampados Este también, mismo precio, 7,99, perdón, 7,99, que me he equivocado antes Todas estas de aquí están en ese mismo precio, 7,99 Estas también Y como podéis apreciar, hay un montón A ver, esta de acá Lo mismo, 7,99 Todas son de manga larga, pero muy finitas Una tela súper finita Y esta aquí en blanca Todas, todas estas partes de aquí hasta el final Por el mismo precio Y aquí que vengo de Alcampo Que me he comprado un colacao y la revista Una revista Seguimos con este vestido Por 19,99 Que se me ha olvidado decirlo, perdonarme Lo hay en fucsia Parece rojo, pero no era rojo, era un fucsia Este blanco, pero vamos, que todito Estos vestidos de aquí Todo, absolutamente todos Por 19,99 Había un montón Es que no se podía ni mover las perchas O sea, de la cantidad De vestidos que hay A partir de mañana Pues ya tendríamos más rebajitas En las demás tiendas Hoy he ido a Bonaire Me he dado un paseo ahí por todo Bonaire Mira, todo, todas estos vestidos de acá Es que no puedo, no puedo enseñarlo bien Disculparme por el tema Porque es que mirad Hay tantas cantidades Pero bueno Hay un poquito Todas estos están a 19,99 Cualquiera de estos vestidos de aquí Este es de tirante Y nada, tienes diferente estampado El mismo modelito Los tirantes son regulables Y mirad, mirad Toda O sea, los vestidos que hay Flipante Cuánta ropa Cuánta ropa Más por acá Seguimos con más vestiditos Todos largos Este de aquí me gustó Mirad, qué bonito Este vamos a intentar sacarlo Mirad, cómo es Por 19,99 También Voy a enseñar la etiqueta Por si acaso Estaba por 29,99 Por lo menos este son 10 euritos De rebaja Que O sea, es un poco más Y nada Y sigo por otra parte Aquí me pone todo a 9,99 Estas camisetas de manga corta Esta es cortita Esta es un poco más larga Normal Y ahí tendríamos otra También De manga corta No había mucho Pero de manga larga Ay no Miren nomás Todo lo que hay ahí Brutal Un montón A 9,99 Esta verde Era preciosa A ver Intentando ahí Enseñar un poquito Y ahora os digo Mirad, cómo está Todo esto Tanta ropa que hay Y ahora nos vamos Por otra parte Todo A 39,99 Estos vestidos Pues que ya son Un poquito más Para vestir Pues para boda Para bautizos Y hay más Pantalones Por 19,99 Más vestidos Esto era un poquito Más corto Por 19,99 Mirad, este vestido Aquí por 39,99 Vamos a mirar Estas Sandalias Por 13,99 Pues estaba 19,99 Y 13,99 Seguimos por más pantalón A 15,99 Cantidades De pantalones O sea Cantidades 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 De ropa Estos bolsos Aquí me pone A 19,99 Vamos a ver Aquí Pero se quedan A 17,99 Estaba metido A 99 Me molaría Este en color negro A ver Este de aquí Este sí que Marca 19,99 Luego tenemos Este blanquito Que no se ve bien El precio Pero vamos Estaba lo mismo Por 17,99 19,99 A 15,99 Mirad, esta brusita De tirante Un montón Lo mismo Diferentes modelos Estampados Colores Pues a ver Ya cuando Este en la segunda Rebaja Pues esto Estará un poquito Más rebajado Ahorita Pues algunas Prendas Pues valían La pena Y algunas No se está 39,99 Y se quedan 21,99 Este bolso Que me he ido Aquí por la parte De los bolsos Y solo he visto Esto Lo que sí que he visto Son estas bailarinas Por 9,99 Cualquiera De estas Cualquiera Cualquiera Mirad Que hay en diferentes Modelos Colores Por ejemplo Esto mirad Tenéis en dos tonos Luego aquí tenemos Estas en color roja Pero vamos Y luego Este es diferente modelo Cualquiera de ellas Por 9,99 Un saludo